Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y hoy vamos a conversar con la licenciada Liliana La Rosa. Ella es decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué sensación tiene con la llegada de las vacunas? Bueno, las vacunas constituyen un hito en la lucha contra el COVID, ¿no? Un hito central porque son pues el escudo de defensa que nos permite ejercer la acción de prevención de la salud, la acción fundamental. Porque al inocular un virus inactivo, lo que estamos generando en las colegas y en la población en general son defensas que permiten que no hagan una enfermedad grave de COVID. Entonces esperamos que apenas lleguen las vacunas, esté toda la planificación fluyendo de forma tal que la ciudadanía pueda lograr la cobertura necesaria para tener inmunidad como país. Entonces este es un hito histórico, es una gran alegría para enfermería y para todo, toda la población. Bien. ¿Cuál es la reacción que ha tenido el cuerpo de enfermeros en todo el Perú con la llegada de las vacunas? Bueno, ha sido una reacción de profunda alegría, de gran expectativa. Usted puede ver las colas, el ordenamiento que ha habido en muchas de las provincias, en algunas con dificultades, en algunos servicios. Pero lo que podemos decir es que cuando se trabaja, se cometen errores, hay dificultades, hay limitaciones, pero se está trabajando. La buena noticia no se desvirtúa, estamos avanzando. Nuestras colegas han recibido con mucha gratitud este gran esfuerzo que nos está mostrando la unidad entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil para enfrentar la pandemia. Ahora, ¿cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación? Es cierto que todavía no ha pasado una semana, pero quería saber si usted ha identificado alguna oportunidad de mejora para cuando lleguen las próximas vacunas poder optimizar mejor los procesos. Mire, han habido varias dificultades. Yo creo que un tema que el ministerio tiene que ajustar es la información. Hay un tema que se llama auditoría comunitaria, auditoría ciudadana, ¿no? Las listas de las personas que debieron vacunarse debieron ser publicadas. ¿Por qué? Porque lo que ha habido es mucho, digamos, mucha desazón, mucha protesta, porque algunos de los que han sido vacunados no estaban en este momento ejecutando funciones. Yo no sé en qué magnitud del conjunto de vacunas se da esto. Yo lo que estoy recibiendo son quejas y reportes y en muchos, la mayor parte de ellos mucha alegría, pero en algunos de ellos su protesta efectiva, ¿no? Entonces, lo que puedo señalar es que el ministerio primero tiene que informar el padrón. ¿Cuál es el padrón de las personas a vacunar? ¿Por qué esta operación, la operación de vacunar a las enfermeras y a los profesionales de la salud es una operación simple? Es simple porque somos poquitos. No estamos hablando de los millones de habitantes del Perú. Entonces, en esta operación simple las cosas debieron fluir mucho más fácilmente. Entonces, creo que una de las primeras cosas que hay que mejorar es la información con las jefas del departamento de enfermería y con la responsable de vacunación de cada servicio, hay que respetar la línea estimada. ¿Por qué? Porque en el aparato público, cuando la línea se respeta, se empodera al director y al coordinador. Cuando le pasan por encima con un asesor, le pasan por encima con una autoridad y no se respetan las funciones, se desempodera al director y al coordinador. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que están existiendo ahorita es un problema de información. Nosotros los colegios profesionales no tenemos información, muchas jefas de departamento no tienen la información adecuada en el momento necesario y no se ha hecho una validación con las mismas autoridades, con las supervisoras, por ejemplo, de quienes sí están en servicio y por tanto deberían recibir la vacuna en esta primera línea. Creo que ese es un error fundamental, la información. Una segunda cosa creo que es la comunicación y la capacitación. Existe una escuela de salud pública en el Ministerio de Salud, existen instancias de capacitación que yo creo que debieron utilizarse de forma más intensa. Una relación fuerte del Ministerio de Salud con las facultades de Enfermería y Medicina y con los colegios profesionales hubiese sido necesario. Están a tiempo. Nosotros, como colegios, hemos tenido solo dos reuniones en toda la gestión de la Autorama Ceti. La semana pasada y el día de hoy. ¿Pueden imaginarse? Yo estoy segura que la gente pensaba que había mucha coordinación con las instituciones. No es así. Necesitamos que ellos ajusten la coordinación con las facultades porque ellos capacitan, ellos educan, ellos informan y con los colegios profesionales. Estamos a disposición, lo tienen que corregir. Además, políticamente, políticamente, es una ganancia para el gobierno diversificar los voceros, los voceros técnicos, los voceros académicos e institucionales. El Perú necesita eso. El presidente tiene que dar muestra de su capacidad de concertación y la Autorama Ceti hoy más que nunca tiene que darse cuenta que somos 12 profesiones de la salud, que no solo existe el colegio médico, que hay un responsable de las funciones, que no solamente estamos para subir al PQP, que llevar la vacuna, trepando todos los cerros y superando todas las dificultades. Esa es nuestra función, sí, pero también tenemos funciones de planificación, de gestión, de implementación, de cuidado de las reacciones adversas y de evaluación. ¿Cuál es el kit para las reacciones adversas? ¿Dónde está el kit para las reacciones adversas en el primer nivel de atención? Ya deberían estar estimando qué kit se va a usar para reacciones adversas si estas suceden. Eso es básico y necesitamos que eso trabaje en el Ministerio de Salud. Bien, el Perú ha sido, bueno, ha habido otros países que ya comenzaron con la vacunación bastante meses antes que nosotros. Quería saber si se buscó un poco compartir información para tratar de optimizar los procesos de vacunación antes de que empiecen, un poco utilizando la información de los demás países. Nosotros sí. Nosotros hemos tenido reuniones de la Federación Panamericana de Enfermeras, hemos compartido información en la Federación Panamericana, hemos compartido información en el Comité Internacional de Enfermería, de las distintas vacunas, de las reacciones adversas, de los estudios, de los avances, etcétera. Pero como le digo, con el Ministerio de Salud hemos tenido recién una reunión la semana pasada. El objetivo fue conocer nuestro padrón, nuestro padrón nominal, porque nosotros tenemos registrado, como usted sabe, las profesiones de la salud para poder ejercer necesitan estar los profesionales habilitados en su colegio profesional. Por tanto, nosotros tenemos el padrón de todos los que están trabajando, sabemos quiénes son y dónde están. Lo que a veces no sabemos es su último número celular, por ejemplo, entonces hemos empezado a hacer una actualización de datos. Pero recién la semana pasada y hoy que ha habido reunión, no ha habido más. Entonces yo creo que compartir las experiencias internacionales es fundamental y hay que poner a trabajar a APSI, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que convoquen al fondo de cooperantes. Acá tenemos que no solamente tener una articulación entre Cancillería y el presidente, que yo he visto que hoy día el presidente ha agradecido a la responsable de negocios de la Embajada China, sino que necesitamos intercambio científico a través de las oficinas de cooperación con los colegios profesionales. Ojalá se dé pronto, porque creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar unidos. Sí. Por otra parte, el día de hoy nos hemos enterado de que el exmandatario, el señor Martín Vizcarra, fue vacunado el año pasado y no le reveló esto a la población. ¿Qué sensación le deja a usted que el señor Martín Vizcarra no haya hecho público este hecho el año pasado? Entró al estudio, eso es lo que entiendo, ¿no? Entró al estudio de los 12.000 voluntarios que tuvo la Universidad Cayetano Heredia. No sabemos qué le han puesto, si le han puesto placebo o le han puesto vacuna, no sabemos. Eso solamente lo sabe el investigador, salvo que ya lo hayan declarado, no tengo yo esa información. Pero a mí me parece un acto importante de un mandatario atreverse a ser voluntario en una vacuna que se está aprobando. Eso me parece un acto importante. ¿Por qué no le dijo a la población que se había vacunado? Bueno, eso tiene que preguntarle a él, ¿no? O sea, yo no tengo esa información. Yo le diría, si yo como decana me pongo de voluntaria, yo no le contaría pues al conjunto de personas, seguramente le contaría a mi familia y le diría, bueno, me he ofrecido a esto, me interesa aportar para el país. Creo que es una, es parte de mi compromiso, pero creo que habría que preguntarle al presidente cuál fue su motivación, ¿no? Así es. Por otra parte, sí, por otra parte, el presidente Sagasti anunció hace esta semana también que vamos a continuar con la cuarentena en 32 provincias. ¿Qué es lo que pasó? ¿La cuarentena no funcionó? ¿O por qué estamos continuando? Bueno, desgraciadamente, como usted puede ver, no hay camas UCI. Yo tengo en este momento cuatro enfermeros buscando camas UCI. No hay. No hay espacios de hospitalización. No tenemos protocolizado el medicamento. Usted ve que la ivermectina está en los almacenes del Ministerio de Salud y se sigue discutiendo si se da o no se da la ivermectina, cuando yo lo que pienso es que si ya se está utilizando, la mayor parte de colegas lo están utilizando para no hacer enfermedad grave. Y no están teniendo efectos colaterales y les está yendo bien y lo están haciendo con prescripción médica. Si tenemos médicos, tenemos centros de salud y tenemos el medicamento que de una vez después lo provea como corresponde y se deje en manos del médico, la prescripción y del paciente la ingesta. Yo lo que creo es que ¿cómo vamos a salir de esta ola si la gente sigue saliendo, si la gente se sigue aglomerando, si los bonos no están llegando? Los bonos son urgentes. O sea, no podemos seguir esperando a tener un mejor dato y que el 17 empiecen a entregarlos. A la ministra del MIS hace tiempo se le tuvo que decir que empiece ya. Felizmente que ya tenemos la buena noticia de la bancarización por el DNI. Bueno, pero que se reglamente de una vez y que se empiece de una vez porque necesitamos muestras. Ya estamos en el onceavo mes, ¿verdad? Estamos en el onceavo mes. ¿Cómo es posible que no tengamos claro el tema de los bonos al onceavo mes? Han pasado la ministra Ariela Luna, primero Bustamante, que ahora es secretaria general de la PCM. Está la ministra Ariela Luna, que es asesora del MINSA. Está la ministra Don Aire, que no sé en este momento dónde está ubicada. Pero necesitamos que ya los bonos lleguen, porque si no, vamos a tener que seguir en cuarentena. La gente sale por grande. La gente necesita trabajar. Pero yo creo que además en las zonas menos extremas, que no están tipificadas como extremas, debería y debería ser la cuarentena además por distritos, debería mejorarse el transporte. Porque la aglomeración y el contagio, ya sabemos dónde se da. Ah, transportes, mercados. Ese es el eje de la aglomeración y el contagio. Y necesitamos que se tomen medidas. No se están tomando las medidas. ¿Cuántos buses públicos han alquilado y se han puesto a disposición de la comunidad? Yo le digo, en relación a profesionales de salud, no hay. Antes ATE tenía, por ejemplo, para decir un caso de un servicio, tenía el servicio de transporte. Ahora no hay. Las colegas tienen que ir y moverse como pueden. Los médicos, lo mismo. Y lo que necesitamos es que existan transportes que impidan que la gente se aglomere para evitar el contagio. Entonces, las cuarentenas van a seguir mientras el Estado esté desarticulado y funcionando de manera inadecuada. Tenemos una crisis sanitaria. Falta oxígeno. La gente está muriendo de asfixia. La gente está muriendo de falta de un insumo que todos sabíamos que era imprescindible. No ahora, no el mes pasado. Lo sabíamos hace meses. ¿Por qué no se tomaron las medidas? ¿Qué estamos esperando para tomar medidas ahora? Ahorita hay que traer oxígeno. Hay que pedir ayuda internacional para el oxígeno. No se pueden dejar los hospitales en esta situación. Hay que mover todas las capacidades para instalar plantas de oxígeno. Son prioridades. Así es. Una para cerrar. Todavía hay muchos peruanos, creo que cada vez menos, que están un poco reacios a querer vacunarse. ¿Qué mensaje le daría usted a estos peruanos? Mire, primero un mensaje al gobierno y segundo un mensaje a los peruanos, por favor, si me permite. Por favor. El gobierno tiene que invertir en los medios de comunicación, en las redes sociales y en mandar mensajes de texto a la gente para educar en las vacunas. Tienen que invertir. Es urgente que inviertan. Tienen que inyectar dinero así clarito, se lo digo. Tienen que inyectar dinero en información, educación y comunicación en las redes sociales, en los idiomas de la gente y en la diversidad cultural que tiene nuestro país. Y en segundo lugar, yo quiero decirle a la ciudadanía, no acepten esos mensajes de los antivacunas, que son mensajes inmorales. A estas alturas del desarrollo científico, a estas alturas del dolor y el sufrimiento del pueblo peruano, no se puede decir que el COVID es un invento. No se puede decir que la vacuna lo que va a hacer es que te va a transformar tu ADN o que va a hacer que no tengas hijos. Esas son mentiras, son falsedades. A esta altura de la vida, a todos los ciudadanos les pido vacúnense para protegerse. Asimismo, proteger a su familia y proteger al Perú, porque si el noventa por ciento de peruanos se vacuna, nosotros vamos a ser un país libre de COVID. Pero si solo nos vacunamos dos, veinte, treinta por ciento, no, vamos a seguir expuestos. Así que, por favor, todos tenemos que tener conciencia que la vacuna es nuestro escudo protector. Sin embargo, mientras suceda que el noventa por ciento estemos vacunados, tenemos que seguir con todas las reglas, mascarilla, carilla facial, distancia de dos metros, en espacio físico con las personas y sobre todo, y esto es un sello nuestro, lavado de manos por lo menos veinte segundos cada vez que sientas que está contaminada tu mano. Constantemente. Si no hay higiene, si no hay ventilación de habitaciones, si no hay limpieza, la enfermedad entra. Prevenir es mejor que lamentar, lamentar y enfermería siempre va a estar ahí al servicio de la gente. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias por su tiempo y por su valiosa información. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Conversamos con la licenciada Liliana Larroza, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, acerca de las vacunas, la cuarentena y muchas cosas más. Hasta la próxima entonces, nos vemos acá en Perú 21 TV. Beyond the Procl Revel Bueno, despergeramos. landed en Perú 21 TV. C setting a la lucha que está вариант para elbyggia de en general del Carro, Enfer Copa workshops. thirds vez años. ности.